La metanfetamina es una droga estimulante muy adictiva. Es un polvo que se puede presentar como una píldora o una roca brillante, llamada cristal. El polvo se puede ingerir o inhalar por la nariz. También se puede mezclar con un líquido e inyectarse con una aguja. La metanfetamina cristal se fuma en una pequeña pipa de vidrio. Al principio la droga provoca una oleada de buenos sentimientos, pero luego los usuarios se sienten nerviosos, demasiado excitados, enojados o asustados. El uso de la metanfetamina puede llevar rápidamente a la adicción. La adicción es un trastorno crónico y recurrente caracterizado por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas y acompañado de cambios funcionales y moleculares en el cerebro. Como sucede con muchas drogas, la tolerancia a los efectos placenteros de la metanfetamina ocurre cuando se consume repetidamente. Los consumidores crónicos de metanfetamina pueden tener dificultad para sentir cualquier otro placer que no sea el derivado de la droga. Podemos decir que la adicción es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Al tener un consumo excesivo nos puede llevar a tres lugares, lo que es los hospitales, las cárceles y la muerte. Y como tal, la adicción no va a respetar estatus social, sexo, raza, preferencia sexual, credo ni religión. Los estudios de neuroimagen han mostrado alteraciones en la actividad del sistema de dopamina que están asociados con una disminución de la velocidad motriz y el deterioro del aprendizaje verbal. Los consumidores crónicos de metanfetamina también han revelado serios cambios estructurales y funcionales en el área del cerebro, asociados con la emoción y la memoria, lo cual puede explicar muchos de los problemas emocionales y cognitivos. La dopamina es un neurotransmisor que desempeña varias funciones en los seres humanos y otros animales. Entre algunas de las funciones notables están relacionadas con el movimiento, la memoria, los sistemas de recompensa, el comportamiento y la cognición, la atención, la inhibición de la producción de la prolactina, el sueño, el humor y el aprendizaje. La obstinencia de la metanfetamina ocurre cuando un consumidor crónico abandona el consumo. Los síntomas de la obstinencia incluyen depresión, ansiedad, fatiga y un deseo intenso de consumir la droga. También puede presentar una serie de características psicóticas, entre ellas paranoia, alucinaciones visuales y auditivas y delirios. Por ejemplo, la sensación de que tienen insectos caminando debajo de la piel. Los síntomas psicóticos a veces pueden durar meses o años después de que la persona ha dejado de consumir metanfetamina en una forma indebida. Y para finalizar, recordándote que la adicción es una dependencia a alguna sustancia o cosa y que no tiene cura, que es progresiva y que es mortal y que te puede llevar a tres lugares, los hospitales, la cárcel y la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!